¿A quién conocemos en Berwickapontuit? A nadie. Es de Queenie Hennessy. Está en un hospicio. Es para una amiga. Tiene cáncer. Mi tía tuvo cáncer. No puede rendirte. Se trata de esto. ¿Y tu tía mejoró porque creíste que podía? Sí, se le dio esperanzas. ¿Podría dejar un mensaje para Queenie Hennessy? Dígale que Harold Fry va de camino. Yo seguiré andando y ella debe seguir viviendo. Harold. ¿Dónde estás? Voy a salvar a Queenie Hennessy. ¿Has estado viviendo? Tú solo vas a pie hasta el coche. Necesito hacer esto, Morín. ¿Ir a pie hasta Berwickapontuit? Solo habrá unos 800 kilómetros. ¿Has visto las noticias? Estáis por todas partes. Yo también salvaré a Queenie. Es por mi marido. Está cruzando casi toda Inglaterra. Podría provocar un accidente. Ojalá volvieras a casa. También tú puedes hacerlo. Cualquiera puede hacer lo que hago. Pero hay que soltar, desprenderse de lo que crees necesitar. Me he pasado la vida sin hacer nada. Y ahora hago algo por fin. Tienes que creer en él. Lo que está haciendo es algo hermoso. Tal vez sea lo que el mundo necesite ahora. Un poco menos de lógica y un poco más de fe. No. Un poco menos de lógica. Y ya sabéis. ¡Buenas Courtas! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias!